Música 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 Ay si te supieras yo te quiero flimar mujer ¿Sería oído que hiciste por eso nunca quedaría iría? Ay si te supieras yo te quiero flionervice Pues es decir será nunca un pase morirWow Dejé de mi vida, no me has perdido, cuando no has sabido, prefiero decirlo. No creas, no te has pedido, pero desde el cuerpo en tu ser no me pido. Pues no olvidaste en aquel momento, cuando se pasamos contigo a los dos. Tengo la esperanza, después de encontrarte, y vuelvas contigo, yo le pido adiós. Tengo la esperanza, después de encontrarte, y vuelvas contigo a los dos. Tengo la esperanza, después de encontrarte, y vuelvas contigo a los dos. Tengo la esperanza, después de encontrarte, y vuelvas contigo, yo le pido adiós. Tengo la esperanza, después de encontrarte, y vuelvas contigo a los dos. Tengo la esperanza, después de encontrarte, y vuelvas contigo a los dos. ¡Vamos!